Esta noche no es como las demás Es solada como el agua del mar Esta noche tiene un brillo especial Lo veo en tus ojos, tú lo sientes igual Esta noche no me voy a negar Tu sabor es el que quiero probar Esta noche no la vas a olvidar Porque tú y yo vamos a interactuar Noche de adrenalina Quiero tu cuerpo ya Desear es como tener sed En el desierto Noche de adrenalina Vamos a hacerlo ya Amar que es un pecado Es un primer amor Ven, que te quiero conocer Nuestro amor será fantástico Hoy haremos uno de los dos Y ven, labio, labio, piel con piel En un laberinto de placer Te regalaré mi corazón Que tú se hagas una cola de caballo en el pelo Y pongas ese perfume que me llevas del cielo Usa esa crema de vainilla que a mí me fascina Quiero adrenalina, toma adrenalina Calma, serena, sin prisa Le desabotó la camisa Pila que alcanza, saben a pasión y me hechizan Quiero adrenalina, toma adrenalina Esta noche es un delirio total Más de lo que puedes imaginar Esta noche nos vamos a agitar Porque tú y yo vamos a interactuar Esta noche no me voy a negar Tu sabor es el que quiero probar Esta noche no la vas a olvidar Porque tú y yo vamos a interactuar Noche de adrenalina Quiero tu cuerpo ya Desear es como tener sed En el desierto Noche de adrenalina Vamos a hacerlo ya Amar que es un pecado Es un primer Ven, que te quiero conocer Nuestro amor será fantástico Hoy haremos uno de los dos Y ven, labio, labio, piel con piel En un laberinto de placer Te regalaré mi corazón Entonces se hagas una cola de caballo en el pelo Y póngase ese perfume que me lleva hasta el cielo Uso esa crema de vainilla que a mí me fascina Quiero adrenalina, toma adrenalina Con calma, serena, sin prisa Le desabotó la camisa Pila que alcanza, saben a pasión y me hechizan Quiero adrenalina, toma adrenalina Noche de adrenalina Quiero tu cuerpo ya Desear es como tener sed En el desierto Noche de adrenalina Vamos a hacerlo ya Amar no es un pecado Es un privilegio Ven, que te quiero conocer Nuestro amor será fantástico Hoy haremos uno de los dos Y ven, labio, labio, piel con piel En un laberinto de placer Te regalaré mi corazón Y ven